Hola a todos y aquí estoy en un episodio más de la campaña de Assassin's Creed Rebellition y bueno, nos están hablando aquí que mucha suerte de algo podrán, en fin... Creo que están hablando los del ánimo, los que están fuera Creo que es un gron, pero sí que no puede caer en manos de los templarios, vamos Pues no sé, a ver... Creo que tenemos... Es que no sé ni para qué vamos a la base de templarios Pero acabamos de liar una y yo creo que nos van a perseguir en toda la ciudad Yo creo A ver... Yo creo que nos persiguen en toda la ciudad ¿Te arrepientes de algo, Delmon? ¿Y de qué? De vivir, de escapar De dejar atrás a tus padres, de buscar un trabajo de mierda De no ser productivo De pasarse evitando toda la vida evitando decisiones difíciles Venga ya Vale, eres un asesino Pero no fue elección tuya ¿Qué quieres decirme? Quiero saber que te arrepientes de algo Sí, mejor hubiera tenido más paciencia con mis padres si les hubiera escuchado Y lo sé Las cosas podrían haber salido de otro modo Si no... No sé Muy bien que... Gracias ¿Por qué? Por tener sentido O sea, es que este tío está... Loco O sea, loco no O sea, lo siguiente Pero bueno ¿Según te sientes bien? Sí, estoy bien Después de todo, somos asesinos, ¿no? ¿Por qué debería sorprendernos que alguno de nosotros muera de vez en cuando? La muerte es una tragedia Para todos, donde sea Lo que quiero saber es Este demon merece todos estos problemas A ver ¿Qué pasa? ¿Que es el elegido o no? Es un... Un especial o algo así Me temo que no Pero lo que tiene es muy raro Sus genes tienen... Altas concentraciones de ADN La primera civilización Uno de cada 10 millones tiene esa suerte Ah, es un efecto... Vale Ojalá pudiera decir que... No será... Fue un antes Pero fueron los templarios Los que se habían encontrado Lo encontraron antes Vale, así que tenemos no sé qué es la sangre La primera civilización Pues bueno ¡Qué suerte! Pues se vienen los templarios a ponerse otros Venga, hay que decir Vale Así que partimos de Constantinópolis Que es la ciudad Anatolia Y es una región de ejército Con suerte No establece lo que sea Ya es pez otomanos en la zona Pero como siempre Un poco atacados Y es que se han enamorado aquí el colega de Sofía Y pues solo le vamos a buscar florecitas Hacemos picnic y toda la movida Ahora es que no de repente te das cuenta Se han robado los templarios la llave La última llave Y han abierto la biblioteca Ya te quedas así como que has perdido el tiempo Pero bueno Ya habrá Bueno, tenemos a YouTube controlándola, ¿no? Creo yo Pero a ver, ¿qué hacemos? Frecuencia 7 Bajo fondo A ver dónde nos hemos metido Normalmente es una roca Una roca con un puerto Y ya está Una roca con un puerto Eso son ventanas Marzo de 1512 Joder Hace poquito De rastro de ningún ejército Ni de los hombres de Tarek O mejor, ¿no? Creo yo Si no, no viene a pegar nadie A ver, vale Metemos en la capa 12 Que creo que es como se llama la ciudad, ¿no? Creo que está en la región de Anatolia Y se llama capa 12 de la ciudad Creo O algo así A lo mejor el castillo se llama Anatolia O lo que hay aquí dentro ¿Viste la puerta de la ciudad? Joder Pues parece una mina, chaval A ver Claro, esto es la ciudad Bueno, ya empezamos con que hay soldados Así que no iba a haber un ejército, ¿no? Joder, pues esto tiene pinta de De base templaria, ¿eh? Porque hay murallita No es la típica ciudad No, no Hay muy... Vale Esto es la ciudad Hay una puerta enorme ahí Que se me da mal rollo Y que tenemos que hacer Vale Vamos corriendo Ah Hay médico Y todo Vale Mejor Vale, y nos partimos las piernas Lo mejor que haya médico Creo que... Creo yo que vamos a necesitar Unas cuantas medicinas Porque va a haber soldados aquí por un tubo Y mirar en el mapa los puntos rojos que hay Y la ciudad es muy... Muy acuadraditos Hay que hacer el hijo de gas Creo que vamos a pillar a partir de ahora Las medicinas En vez de pillar Lo que sé Las... Las medicinas en... En el médico Vamos a pillar las de los cadáveres de los enemigos Porque por cierto me voy a recuperar Voy a hacer que... Me partan las piernas en alguna caída que puede pasar A ver Vale, a ver Está aquí cerca A ver 8 metros No está aquí abajo Oye, no está la puerta esta abierta No Vale Pues tiene que ser el peso de arriba A ver El peso de arriba Vale Y ahora que hacemos aquí Aquí A ver A 3 metros 4 metros Ya verás que encontrarlo A ver 2 metros 1 metro Tiene que ser Tiene que ser aquí O sea A ver Esta puerta se abre Joder Joder, tío No sé que la navaja anda A ver Esta tampoco se abre Joder Esta se abre Tampoco se abre Joder ¿Dónde tenemos que ir? A ver 7 metros 1 metro O sea Es que Sea lo que sea Tiene que estar aquí metido O sea ¿Pero cómo nos metemos ahí? A ver Tiene que estar ahí O sea Tiene que estar ahí dentro Vamos a probar Por la parte de abajo A ver si hay alguna puerta Por aquí Que tiene que estar aquí A ver Aquí no hay puerta Vamos a probar Por este lado No importa No se abre Porque no brilla Vamos por aquí A ver Me están dando un poquito Ya La tabarra Eh Voy a decirlo A ver No sé qué pasa Y si está en Espérate Aquí no sale jamón A ver No me toquen los huevos Vale ¿Dónde está? Ahí arriba No está Vale Nos toca atacar Tardo o temprano Vale Son soldados fáciles Por lo menos Bueno fáciles Dejémoslo en No sea un soldado de élite Vale Muerto Joder A ver Que sean soldados fáciles No significa Que me puedan venir Tropecientos mil Eh Ya lo digo Que no me fijes Joder A ver Vale Están cayendo demasiados Voy a alertar A media ciudad O le voy a dejar Sin ejército Aquí habrá cuatro peleles Vale Ya podéis pedir Reforzos para la semana Que viene O más tropas Porque os he dejado Con media ciudad Y me caigo Ah Estoy haciendo aquí Una sangría A ver Vale Ya viene uno de estos Vale A ver Que no quiero Morir Encima huyen O mejor Vale A ver si podemos Revisar Y encontramos medicinas Y nos darán pasta Pero tampoco Es que no sirvan para nada Vale Tío Se ha pirado Todo Todo Mierda De patrulla Sabes O O Dos tus amigos Sabes Y Y tú vienes a por mí A ver Vale Vamos a revisar Nos tienen que Joder Tío Pero me vais a dejar Coger una puta medicina Ya o qué Joder Qué puta paliza Ya no Me van a haber cargado A veinte O treinta soldados Joder Me van a dejar Coger una medicina O sea Es que Ahora habrán desaparecido Los cadáveres Como si lo hubiera A ver Y si ahora es que no te giras Y no hay un puto cadáver O sea que por cierto Me he perdido Hace ya lo tonto Vale A ver si puedo revisar Joder Mira venid pa'ca tío Que me tienes ya hasta las pelotas Que quiero coger una puta medicina Para no gastarme Ahí la tira de pasta Y vosotros no así Nada más que venir Venid y venid A tocarme los huevos Y tú ahora echa a correr Venga ¿Te has hecho el valente? Pues echa de pelotas Coño Puta paliza Ya no? Ya puedo Revisarles A ver si tienen medicina Y recuperarme Y toda la movida O no? Porque madre mía Y no sueltan medicina Veneno lleno El cuchillo Ya no sueltan medicina Este mal cojonudo Así que me he pegado Con ellos Para nada Y a ver Que pasa aquí tío El tío del águila Voy a utilizar Porque es que ya no sé Ni qué hacer A ver Tienen que brillar O sea Donde tengo que ir Tienen que brillar A ver Estoy casi seguro Tienen que estar por aquí Y esto ¿Esto qué es? Vale Esto es para esconderme O sea Es que yo ya no sé Ni qué hago tío Es que o sea Yo creo que se ha quedado bugueado O yo no sé Yo no sé A ver tío Es que tienen que estar por aquí O sea Es que a ver Está dentro de este edificio O sea Es que estoy casi seguro Porque arriba no puede estar Si ya guardamos Hasta la partida Y todo ¿Sabes? Es que No me parece muy normal Joder A ver tío ¿Y este puente De dónde viene? A lo mejor Nos tenemos que meter En el puente A ver Lo que está claro Es que Por aquí No podemos entrar Están buscando estos A ver Qué ha ocurrido A ver Es que Me da un Una sensación De que es esa puerta A ver No me persigue nadie Joder Ya me están persiguiendo O sea Es que Ven O sea Ha visto que me he cargado A 10.000 soldados Y tú me vienes solo Pues venga Joder Qué puta paliza ¿Dónde vas a venir o qué? No Ya no te atreves Venga Ya en serio Tío A ver Aquí es el Banco ¿Eh? ¿No? ¿Podemos reterar pasta o no? No hay pasta que reteran A ver Qué hacemos O sea Ya en serio Tío Qué puta paliza Es una mierda Esto O sea Es una tontería Yo creo que tiene que ser arriba Vale Venga Joder Más soldados Tío Me tenéis hasta los huevos Ya O sea Aquí otra cosa No, pero a esos lados Hay por un tubo Sí, tío Venga, dale Vale Me cargo a este Me cargo al otro Joder Y vienen más Esto va a ser en plan Todo el rato por su ladito Hasta que Yo no sé Yo no sé Ni qué estamos buscando Oye, ¿qué has pillado del suelo? O Hemos pillado un arma De la hostia del suelo O yo no sé Qué hemos sacado Pero bueno No vamos a quejar Parece que va bien Vale Es que Qué puta paliza Todos los que vienen Y ahora vamos bien Porque tenemos vida Cuando no tengamos vida Vamos a tener problemas Joder Es que ya no puedo Tío O sea Son demasiados En la que vayamos a un médico Hay que pillar Para medicina Vale Ya, ¿no? Y al final Nos pillamos la espadita guapa Vale Es una del suelo Ya sea Yo digo Joder Qué chula que está ¿Sabes? Vale Y en serio Qué cojones Tenemos que hacer Aquí Porque ya no es normal A ver Mejor está arriba Y todo O sea Voy a revisar Arriba A ver Arriba de esto O sea Mejor puede ser Bueno Bueno Lo ponen Para subir Así que A ver Por aquí Por aquí O no sé Vamos a dar Toda la vuelta A ver Si cola Creo que Tiene que estar Por aquí Podemos subir Podemos subir Por aquí No me jodas Tío Una roquita De mierda Voy a cortar El episodio De aquí Y a ver Qué hago En el siguiente A ver Si encuentro El sitio Pero bueno Ya sabéis Que favorito Si nos vemos En el siguiente Episodio Adiós